Seguimos, en la mitad los chicos de platón Vamos, listo eso Vení pollo, vale, vení nunca, vale, rasta El pichu también, el pichu Todas las señales vamos a hacer los temas Los temas ciertos con los cuerdos que hay, unos nuevos Ya no practican hacer sorpresas El pichu Creo que hay un pichu que lo sabe El tema del pollo Pero es un tema muy conocido, acá Es para levantar un poquito el tron A ver si lo tenés en puta Y acá estamos todos, eh Empieza así Las palmas, las palmas, las palmas, si Las palmas, las palmas ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!